¡Hola, hola! Hoy empiezo mi vlog Aquí, día 30 de... Día 30 de qué? De... Marzo Y... Hoy me he decidido hacer mi vlog Porque tengo que ir a recoger una cosa importante Que es mi vestido de novia Así que os voy a llevar conmigo Y me ha parecido muy buena idea empezar mi vlog Yendo a buscar mi vestido de novia A ver, os cuento, no es mi vestido de novia Es un vestido normal y corriente de Zara ¿Qué haría yo sin Zara? Bueno, ¿qué haríamos mucho sin Zara? Eh... No sé si habéis visto la nueva colección de Zara Pero... Eh... Ha sacado vestidos muy bonitos Que para una boda civil Que es en el caso de lo que yo voy a hacer Eh... Me sirve y me vale ¿Problemas que me he encontrado? Pues... De primeras Me he encontrado Que el tallaje No sé si es que ha cambiado O que yo he engordado No lo sé Espero que no haya engordado A ver, yo creo que no Pero bueno Puede ser que uno no lo sabe Que uno piensa que no engorda Y engorda Eh... Y resulta que... Que... Me compré el vestido el otro día Y... Me lo fui a probar Y me faltaba un trozo así Un trozo así O sea, no un poquito Un trozo así Y... Entonces pues... He tenido que orden... Pedir otro Y... Voy a recogerlo A ver si... Yo que sé Este me vale Pero estoy pensando Que probablemente no me valga Porque... Es que es un trozo así Lo que me falta del vestido Entonces... Mmm... No sé Y... La verdad que no lo sé Pero bueno, es que la verdad Me encanta ese vestido También decir que tengo otros dos vestidos Me he comprado en total Eh... Tres vestidos Más otro anterior que me compré en ASOS Que la verdad fue decepcionante Mira, yo había comprado anteriormente en ASOS Más productos, más cosas Y la verdad que me había venido muy bien Pero esta vez Por lo que sea Eh... No se veía bien el tejido Del vestido Y al no verse bien el vestido El tejido del vestido La verdad es que cuando llegó Fue una decepción total y absoluta O sea, con la misma lo devolví Menos mal que el vestido no era muy caro Era unas 80 libras Pero con esas 80 libras Otra vez el señor Amancio Ortega Me salvó la vida Fui... Fui un sábado Y fui a la búsqueda de eso Y encontré dos vestidos Eh... Por la mitad de precio Así que... Me ha salvado Me ha salvado Eh... ¿Qué pasa? Que no estaba muy convencida Y como no estaba muy convencida Pues decidí mirar otra vez en Zara En el catálogo Y encontré un vestido Eh... De palabra de honor Super bonito Blanco Y... He decidido pues eso Que fui a... Que me lo compraba Pero... Con tan mala suerte Que me lo cogí en una talla M Que es mi talla de Zara Pero este vestido Por lo que veo Me voy a tener que comprar una L O... Algo más Porque... No lo sé Así que... Pues esa es la historia de hoy Así que son las 4 de la tarde En... Aquí en Londres Y... Me dispongo a... Te camino a... 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 Que... Eso es lo que veo A ver... No sé cómo me oiréis Porque ya hace un día de... Típico de los direcciones Básicamente Hace un aire que... Uff... Que es una odisea Vamos a caminar El otro día de realmente Cuando... Empecé... El vlog Hacía un día espectacular Y la verdad que era un día bonito para empezar Pero... Tuve que devolver el vestido Así que... He decidido que lo empezaba hoy Y aquí vamos Bueno... Os voy a enseñar un poquito en la calle por la que ando Una de las cosas buenas de trabajar en el centro es que tienes pues todas las tiendas cerquita del trabajo Y una vez que sales y te organizas bien Y antes de... La hora punta pues... Puedes hacer tus recaditos antes de llegar a casa Porque luego ir a casa y volver La clave es que no apetece Bueno... Pues... Al final... ¿Por qué he decidido coger una boda civil? Pues porque no me ha quedado otra Y... Al final... Me voy a casar por lo civil En Inglaterra Con... Como española Con un americano ¿Veis? Para los que os conocéis Ya en Londres Un poco Este allí Que tenemos Picadilla al fondo Que... Vamos a ir caminando hacia allí Y os lo enseño un poquito Donde esté allí A ver... No necesito llegar hasta ella Pero bueno... Puesto que vamos caminando Y os voy contando un poquito mi vida Pues de paso aprovecho y os lo enseño A ver... Ahora mismo son las... Cuatro y media O sea... Empieza la salida de la gente En la hora de trabajo Y un jueves Los jueves suelen ser... En Inglaterra realmente... Cuando se sale O sea... Cuando... Más... Más ocio Los jueves... Los viernes y los sábados Bueno... Pues aquí vamos llegando... A Picadilla Estoy sofocada hoy No sé por qué... La falta de costumbre de andar... Un poco... Bueno... Aquí estamos y os lo enseño un poquito Así un poco... ¡Más ocio! Muy bien! Pues aquí tenemos... El famoso Picadilla Y... Las faballas Y... Las cuturas del Picayll Al final parece que el día se va mejorando un poquito Esta es la calle que he venido Y nada, no sé lo que están haciendo allí Pero hay uno de los mejores Aunque no se ha perdido el vídeo Pero es un poquito de colores Bueno, aquí está el picadín Y bueno, seguimos con nuestra tarea De un peda de aso de esto Wow, este se ha saltado totalmente el semáforo para el autobús Para pasar el autobús Ha dicho que le daba igual la gente Y ahora, le da igual Bueno, pues aquí vamos caminando por Regen Street Quizás una de las calles que más me gusta de Londres Porque si veis la arquitectura que tiene Parece todo hecho de una misma pieza Bueno A ver, esta calle La verdad Que Si quieres buscar marcas Y Cosas de ropa Firmas y tal Es donde están todas Aquí también encuentras alguna tienda como Zara Un poco más normal Pero Que es Aquí está el café concierto Si venís Es un poco caro, la verdad Pero la verdad que los pasteles están Muy ricos Bueno, mira, ya que estamos Os voy a enseñaros un poco por encima A ver, mi opinión sobre el café concierto Bueno, a ver, caro es Porque un pastelito No sé cuánto te puede costar No me acuerdo Un día puedo ir a Y os lo enseño Pero la verdad que la calidad está bastante buena Aquí tenemos Zara Pero no voy a ser Zara Y ahí tenemos Los Jarecrismas A ver, otro día Os llevaré al restaurante de los Jarecrismas La verdad que es una comida súper rica Y la verdad que merece la pena Tengo Sandro Una de mis tiendas favoritas Aunque no compro nunca nada Porque mi presupuesto es un poco ajustado Pero Sí, una de mis tiendas favoritas Y dos tiendas más allá Pues tenemos A ver, me veis con bufanda y la verdad que si lo pienso es una locura Estar con este cielo que se ha puesto ahora Pero por la mañana la verdad que no hace todavía tiempo para dejarla en casa Y eso Así que por eso la llevo O sea, no sobra Aunque parezca que hace bueno Londres se engaña Y yo soy de esas Así que una vez que se pone bufanda Para quitársela Tiene que hacer mucho calor Y en Londres no va a hacer nunca ese calor Como para quitarmela del todo Bueno, bufanda sí Pero la cambiaré por un pañuelo Bueno Y aquí Seguimos caminando Por Regent Street Que es larguísima No sé si Oxford o Regent Street No sé cuál es la más larga La verdad Pero Ahí, ahí Se llevarán la mano Bueno Unos pelos del loca La verdad La verdad Que por momentos El tiempo va mejor Pero no estaba así el tiempo Cuando salió de la oficina Da gusto de Andar y Dar un paseíto por Londres Bueno Y aquí vamos llevando a Oxford Street Y aquí tenemos la tienda de Microsoft Que Normalmente tienen coches dentro De la tienda de Microsoft Bueno, os voy a enseñar un poquito Los forestry Si no lo conocéis Aquí tenéis Aquí tenéis Esto sería la punta Lo que pasa es que Con el trabajo remoto Hay que decir que La afluencia ha cambiado muchísimo O sea, hoy jueves O sea, hoy jueves Normalmente Estarían las escaleras De metros De metros De metros Super llenas Pero Ya te digo El trabajo remoto Ha hecho Que mucha de la gente Ha descongestionado mucho El centro Y ahora sí que voy De la calle De la calle Oh, bueno, sí Reco Bueno, así un poco Porque la verdad que ahora sí que hay mucha gente Tampoco me gusta llevar mucho el móvil Fuera A ver, no suelen probarte En el centro de Londres así Lo que pasa es que últimamente Sí que estoy escuchando muchos casos Que o en el autobús O en el metro Sí que Están como Quitando Los teléfonos Entonces tampoco me hace mucha gracia Estar en el centro Y que Me lo quite Básicamente Pues nada Aquí vamos a En Si os enseño Un poco El Centro McDonald's Normalmente Iría Me cogería un McDonald's Pero mira Visto lo visto Lo que me está pasando con el vestido de novia Uno se lo piensa A ver si es que el tallaje está mal O soy yo Que realmente me he puesto peso Pero Y no lo quiero admitir Pero bueno Caminando por Oswald Street Bueno Pues ya estoy casi aquí Y A ver si tengo suerte Y no hay mucha gente Y puedo devolverlo rapidito Y cogerme el nuevo Pero esta vez Lo tengo claro Me lo voy a probar aquí Porque paso de irme a casa Y luego tenerlo que devolver otra vez Así que Es lo que voy a hacer Lo voy a coger Aunque la orden es online Pero He decidido Recogerlo en tienda ¿Por qué he recibido recogerlo en tienda? Pues porque Aquí en En Londres El tema de Los deliveries O del correo Y tal Es un poco odisea La verdad Porque Porque No está el buzón como tal Si no estás en casa Porque estás trabajando Te lo dejan en la calle Y te arriesgas a que te lo quiten Porque La gente te lo quita Así que Lo Lo he hecho online Y Lo recojo en la tienda Más seguro Más esto Y me dejo de complicaciones La verdad Bueno pues ya estoy aquí En Zara Voy a enseñaros un poquito De Zara por dentro Por si os interesa A ver ya no voy a mirar nada más Porque ya tengo Yo creo que lo suficiente Como para Andar comprándome Y comprándome Continuamente Más vestidos Con los que tengo Es con los que me tengo que apañar A ver si tengo suerte Y este Que me he cogido Me vale Y Y ya no tengo que pensar más Bueno pues Aquí estoy Me dispongo a probármelo Porque como he dicho antes No me la voy a llevar Y que luego No me valga Así que Aquí tengo el paquetito Pues vamos a ir Lo que me gusta de las órdenes online Es esto Cuando viene con Bueno pues aquí está el vestido Es pues un palabra de honor Y largo hasta media pierna Y bueno me he cogido la L A ver si esta B va mejor Y esto es lo que me Lo que cuesta Bueno pues el vestido sería así Aquí es un poquito Largo hasta abajo Y de paro Bueno vamos a probar Vamos a ver Bueno un poquito de frita Pero si Pues nada chicos Aquí tengo Y va a ser Pues así Este es el vestido De arriba un poquito Un poquito más ancho Pero es que el otro Os digo Me saltaba un dedo Así como pues de una talla a otra Con una cosa así Pero bueno Y este aún así me queda De la tripa Apretadito un poco Pero bueno Es que tengo ese corte Y tengo ese corte Mi madre me diría Hija Que se te nota Pero me da igual Este sí Y el otro Que ya te digo No me cerraba nada arriba Bueno pues Buenas noticias Tenemos vestido Pues mala suerte Lo he perdido Por nada Por un minuto Bueno Estos empiezan a llenar Bueno pues ya Te camino para casa Y Bueno aquí Se puede ver Los trencillos Y Y eso Bueno Hemos acabado el jueves Mañana es viernes Y mañana pues trabajando de casa La verdad Que esto del trabajo remoto Tengo que decir que Compensa Compensa Y compensa Esto de que lo querían quitar Y volver a la normalidad Yo no lo veo Porque Porque no Porque es conveniente Para todos A ver Para el transporte público Por ejemplo No Porque se ve Una disminución Muy grande De gente Que va a trabajar Al centro Pero Para nosotros Los diez pies Como digo yo Está de puta madre Mañana Uno se levanta A la hora que quiera Además Si no tienes Coger el metro Según te levantas Te preparan las cosas Y te pones El ordenador Y ya está Cosa que si eso Pierdes como una hora O por lo menos yo Pierdo A ver No estoy muy lejos Veinte minutos Pero entre que te Saler de casa Y no salir de casa Es una hora Básicamente Y así Yo me levanto Empiezo a trabajar A las siete Y A las cuatro Estoy fuera Con una hora De De descansito Y bueno Miro por todos los lados Porque En Londres Hay una costumbre De De Lo que no quieres Lo dejas en la calle Y a veces Te vas encontrando Cosas Muy curiosas O cosas Que uno necesita Sin Sin ir más lejos Una de las veces Me encontré Una silla La silla que utilizo Para trabajar En casa Me la encontré A ver Está viejecita Pero Pero vamos Vale Y ahora Lo que necesito Es la pantalla Aunque El trabajo Me lo va a proporcionar Porque ha dicho Que me va a proporcionar Una pantalla Pero De momento No tengo noticias Y la verdad Que yo no trabajo Trabajo con tres Pantallas Y Y la verdad Que es mucho más cómodo Porque si tienes que Estar mirando documentos Para arriba Y para abajo Pues la verdad Que es un coñazo En un portátil Chiquitito Pero Así que Lo que estoy haciendo Es proyectar Proyectar en mi mente A ver si aparece Por 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 la calle Alguna pantalla Que alguna vez Me la he encontrado Lo que pasa es que Anteriormente No la necesitaba Pero ahora La necesito Y No la encuentro Así tengo suerte Y en estos días Lo pienso mucho Lo pienso mucho Y Y aparece A ver